Saluditos para Tony Nava, Chuy Nava y Chuy Vásquez, al Calentano Mariano, saluditos ahí para el primo Salud García, el primo Javier García y todos los músicos de Huétamo, a ver que les parece aquí los dedos mágicos del cachete, dice... Música Escribí una carta y no me contestaste, fui a buscar un día cambiaste directo, como tengo unas cosas que reclamar, Música Me obligaste a que te cante esta canción, dejé mi casa por vivir feliz contigo, y me pagaste como algunas paganas, Música Por tu culpa estoy viviendo donde ahora vivo, y esta vida no me puedo acostumbrar, Música Música A veces ríoro muy cerca de las botellas, Música Especialmente cuando me acuerdo de ti, Música Si amanecen o se miran las estrellas, Música Se oscurecen y nunca brillan para ti, Música Música Tiene un letrero de color en la vidriera, Música Y una cualquiera de que ocupa tu lugar, Música Música ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¡Gracias!